Como nació una flor del crepúsculo, como nació todo el dolor que existe en el mundo, un perro tirado en el suelo, yo de ese conflicto no quiero nada, y luego sale la doña. ¿Y por qué? ¿Y por qué juegas conmigo así? ¿Y por qué me has robado, mi amor? ¿Y por qué me aborcas? ¿Por qué me estás aborcando? Yo te amo, te amo, no me aborques, te amo. Así fue mi poema. Gracias, gracias. 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 Gracias.